Hola amigos de Almuerzo de Negocios y aquí estamos de nuevo llevándoles un dispositivo que acabamos de recibir ahora mismo y es este dispositivo lo más reciente de la marca TCL es el TCL 50 que viene con la tecnología Next Paper y en unos minutos le voy a explicar rápidamente de qué se trata esta tecnología Next Paper vamos a ver qué trae en esta muy pero muy elegante presentación de la caja de este dispositivo así que de inmediato vamos con el desempaquetado ahora vamos a ver todo lo que trae este TCL 50 Pro que viene con tecnología Next Paper como ya dijimos también preparado para 5G y miren qué elegante esta caja porque en la misma caja nos muestra de una manera gráfica que es la tecnología Next Paper que es es pasar de colores en mate a una pantalla en blanco y negro que sea menos agresiva para la vista así que este modo el Max Ink es el donde todo se vuelve blanco y negro y le da esa versatilidad vamos a ver de inmediato qué es lo que trae y podemos ver de inmediato el pin para abrir la pendeja del sim un cargador vamos a ver si nos dice de cuantos watts es este cargador cargador usb c con un cable también usb c de ambos lados aquí tenemos el teléfono al que le vamos a dedicar unos minutos más adelante y cuando nos vamos debajo del teléfono pues oh sorpresa aquí tenemos una caja una bolsa perdón donde tenemos primero unos auriculares con cable tenemos un forro en silicón y también tenemos un forro premium con bandeja en la parte delantera aquí tenemos también todos los documentos legales que traen los dispositivos entonces vamos a ver las características lo primero que tenemos es una pantalla de 6.8 pulgadas con una tasa de refresco de 120 hercios una muy buena tasa también en full hd plus que tiene en la cámara delantera con 32 megapíxeles y la trasera la principal con 108 megapíxeles que viene con 512 gigas de velocidad de almacenamiento interno perdón más 8 más 8 de gigas de memoria ram y vamos a ver de inmediato cómo se ve este dispositivo vamos a ver por dónde lo podemos abrir y a veces que tenemos que hay que romper el papel necesariamente para poder sacar este dispositivo guau qué elegante este este color es como un marmoleado no precioso el módulo de la pantalla precioso y como pueden ver la pantalla tiene unos acabados en mate aquí tiene varios botones aquí tiene un botón me imagino que es el botón de encendido exactamente tenemos el botón de volumen algo interesante que tiene entrada de 3.55 3.5 milímetros de auriculares usb-c cargador usb-c y obviamente android este dispositivo es exclusivo de altis por lo cual usted puede ir al tis a adquirir el suyo se nota muy pero muy robusto este dispositivo no no busca para nada ser un dispositivo delgado y vamos a le vamos luego a decirles de qué se trata este botón que tiene a un lado este dispositivo pero la primera impresión que nos da es un dispositivo extremadamente premium vamos a probar ponerlo en esta en esta en este forro en este forro premium miren qué bien se ve este dispositivo adentro de esta carcasa protectora así que la verdad que se la comieron los amigos de tcl con este magnífico dispositivo el tcl 50 pro con tecnología next paper y con capacidades 5g muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo un vídeo más desde almuerzo de negocios